Vamos a ver, creo que no, que no hay ese riesgo, pero en todo caso quiero insistir una vez más que la solución es que el Banco Central Europeo actúe y actúe con claridad y con rotundidad. Es decir, que mientras no lo haga vamos a vivir esta situación de incertidumbre. El Banco Central Europeo tiene que comportarse respecto a la deuda de los países de la zona euro igual que se comporta la Reserva Federal respecto a la deuda de Estados Unidos o el Banco de Inglaterra respecto a la deuda británica. Es tan sencillo como eso y eso parará esta incertidumbre de la cual en este momento estamos saliendo perjudicados 12 países de la zona euro. 12, entre ellos desde luego España.